hola amigos de youtube mi nombre es pio paul este es mi canal y en este momento quiero enseñarles cómo podemos personalizar nuestro dispositivo android de la mejor manera vamos a utilizar una aplicación llamado nova launcher el cual nos permitirá personalizar nuestro dispositivo android a como queramos vamos a utilizar nova launcher en este caso yo lo tengo en mi dispositivo y yo lo he descargado de la google play o ustedes también lo pueden descargar como también puede ir al link en la descripción del vídeo para que ustedes también lo puedan descargar e instalar bueno me te va instalando les comento que aparte de nueva launcher vamos vamos a utilizar entre 3 a 4 aplicaciones más que nos permitirán cambiar el icono la personalización y como ustedes pueden observar vamos a utilizar nueva launcher como el sistema operativo predeterminado para poder este personalizar los iconos vamos retirando algunas cosas que no nos sirven tener la pantalla limpia en este caso les voy a mostrar las aplicaciones que tienen que instalar en este caso es glim glim es una buena aplicación que nos permite cambiar los iconos también es min otra aplicación que vamos a utilizar que nos permite cambiar el icono también vamos a utilizar una aplicación llamado trident trident nos va a dar la personalización wiket 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 como se pronuncia no es muy bueno mi inglés también super bueno cada uno de ellos ya los he mostrado esto es lo que vamos a necesitar para personalizar vamos a abrir nueva launcher ya vamos a este caso cambiar la cuadrícula de escritorio yo le dejo en 7 a ver vamos a dejarlo en 9 9 y 5 ya aceptamos la cuadrícula de escritorio ya lo estamos calculando el ancho del margen lo dejamos ahí vamos a ver el margen superior inferior también lo dejamos ahí vamos a eliminar que es la barra de búsqueda permanente lo dejamos así intacto vamos a cambiar efecto de desplazamiento a cubo lo ponemos también vamos a poner desplazamiento infinito y eliminar lo que es este indicador de desplazamiento ponemos en ninguno también vamos a cambiar algunas cositas por acá bueno ponemos fondo negro para que se vea un poco más elegante un color de indicador de la página bueno sería todo de aquí vamos ahora lo que es aplicaciones vamos a cambiar también lo que es la cuadrícula del cajón de aplicaciones lo vamos a aplicaciones más frecuentes eliminamos lo dejamos en lo que es este estilo de cajón horizontal lo cambiamos también vamos a ver por acá ponemos a color negro fondo de pantalla un 75 por ciento de opacidad ahí está muy bien listo también vamos a poner la animación el círculo o podemos poner ampliar como ustedes gusten y lo dejo en ampliar desplazamiento infinito nos permitirá dar la vuelta todo lo que es las aplicaciones y ponemos en cubo aquí que se estén abajo no hay nada que cambiar veamos cómo queda excelente ven cómo se desplaza en forma de un cubo nos permite tener una visión casi completa de todas las aplicaciones de lado a lado es muy elegante no para mí es muy elegante vamos a buscar una vez más qué podemos hacer con esas aplicaciones vamos a eliminar porque no nos sirven la idea es tener la pantalla totalmente limpia para poder proceder a personalizar bueno estas aplicaciones se eliminan no no permanentemente sólo se eliminan no se desinstalan vemos la barra de notificación o en este caso lo ponen para siempre lo que es nueva la noche para que no nos pregunte cada rato veo una barra de notificaciones que aparece vamos a buscar aquí en nueva launcher la opción que nos permita eliminar por compleja barra vamos a hacer el doc también carpetas vamos a ver lo que es lo que es animaciones de transición no dejamos de ampliar muy bien vamos a apariencias señalamos velocidad de animación lo dejamos ahí innovar no hacemos ningún cambio solamente para ver mostrar la notificación lo desactivamos juntamente con la barra de notificaciones transparentes ahora sí así se fijan y no tenemos absolutamente nada a menos que realicemos el dedo de arriba abajo y ya vamos a presionar y entramos a win get y buscamos el cajón de aplicación que está en la parte de arriba ahí está seleccionamos presionando el cajón lo soltamos ahí muy bien bueno seleccionamos cajón de aplicaciones y ahora lo vamos a ajustar lo vamos a poner un lugar en la cual queramos que se quede muy bien ahora vamos a entrar una vez más al menú bueno seguimos moviendo la aplicación ok tenemos al menú vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos poner fuera no para que sea como atajo que nos permitan entrar de manera inmediata y al mismo tiempo tener una pequeña decoración en la misma pantalla principal y voy escogiendo lo que son juegos bueno tengo sus tres juegos por el momento son los que juego ahora vamos a usar también la aplicación facebook bueno mi idea es hacer un círculo entre todas las aplicaciones rodeando lo que es el cajón de aplicaciones vamos a ver muy bien ahora sí que nos faltaría y muy bien messenger uy se me metió bueno es un poco complicado hay que tener un pulso perfecto están pegaditas muy bien ahora google chrome 8 como lo quieran decir si saben manejar bien inglés lo pronunciarán mejor que yo yo estoy aprendiendo inglés de poquitos y mi instagram bueno lo acomodamos muy bien ahora el teléfono y vamos a agregar también lo que es youtube y el teléfono lo que es llamada no creemos una llamada rápida podemos seleccionar teléfono como le digo teléfono pero es hace llamada no ok vamos a personalizar primero lo que es el cajón de aplicaciones vamos a borrar todo su nombre lo eliminamos por completo entramos tocando la aplicación y vamos a ver a glim tocamos glim esperamos que cargue glim nos va a ofrecer una serie de imágenes iconos que podemos utilizar según a gusto pero yo tengo aquí preparado un icono especial que me gusta en particular me gusta mucho porque técnicamente me muestra un androide y lo voy a buscar está al fondo aquí está muy bien me gusta este color bueno el color azul es muy bueno bueno a mí me gusta usted escoger que gusten ahora vamos a un beach bueno la aplicación borramos todo su nombre una vez más seleccionamos un beach y esta vez vamos a mim ya tocamos mim que cargue mim y ahí en la esquina superior está ese icono podemos utilizar que nos va a decir que es un beach ahora vamos a messenger bueno como ya sabemos esto va a ir un poco más rápido porque seguimos el mismo procedimiento que hicimos con un beach va corriendo va corriendo va corriendo toque no más cambiamos la aplicación de facebook inmediatamente excelente vamos a chrome ming sale la aplicación por defecto ahí está arriba muy bien youtube editamos eliminamos el nombre bueno en este caso tocamos directamente la aplicación para el nombre muy bien clash royale son los juegos que por ahora estoy jugando bueno voy a subir también algún vídeo sobre clash royale para los chicos que les gusta que la lluvia para que puedan jugar siguiendo mi canal bueno no me gusta lo que es la aplicación por defecto de mim para can y crash voy a buscar ahora ahora bueno a su gusto no de repente no hay en la aplicación por defecto que les parezca pueden buscar en todo el pool de iconos que tiene mim bueno y escogí este fantasmita ahora instagram bueno eso sale por defecto porque tiene un icono bueno es a nivel mundial whatsapp también lo cambiamos el nombre eliminamos ahora tocamos mim muy bien tocamos whatsapp excelente ahora el teléfono borramos el nombre tocamos el icono vamos a mim y lo tenemos ahí muy excelente ya tenemos todo ya personalizado lo que es afuera ahora vamos a entrar muy bien excelente todo es funcional vean clash royale abre totalmente normal no se ha cambiado la función solamente la apariencia del icono bueno estamos personalizando y vamos a abrir un beach hable abre totalmente normal cerramos una vez más bueno ya se dieron cuenta que todo es funcional facebook para rematar jaja es mi facebook excelente ahora vamos a entrar a la widget y vamos a buscar vamos a buscar un fondo de pantalla que quizá ustedes los puedan les pueda gustar no a gusto yo les recomendaría que ponga un fondo de pantalla sólido y un color sólido que les permita hacer lucir las aplicaciones de color blanco que nos da mim bueno yo tengo aquí en descargas bueno no está aquí en descarga vamos a retroceder aquí está más o menos no me gusta vamos a salir vamos a galería en galería tengo una imagen ya descargada bueno lo descargué claro tengo eso excelente me gusta esto va a combinar perfectamente con el android que tengo como cajón de aplicaciones presionamos ahora widget vamos a buscar super bueno super nos va a dar una cuadrícula en la cual podemos manipular y utilizar personalizaciones podrá poner la hora la fecha para poner este lo que querramos no vamos a utilizar el cajón de super en 4 por 3 ahí está 4 por 3 presionamos si presionamos y lo soltamos aquí muy bien tocamos una vez más super y escogemos trident es otra aplicación que les dije que les voy a dejar en la descripción para que puedan descargar es súper fácil súper sencillo ustedes pueden elegir cualquiera presentación a mí me gusta está lo que me da en forma de un círculo el lunes el mes el día y la hora vamos a personalizar vamos a hacerlo un poco más grande lo que dice el lunes vamos a hacerlo mucho más vistoso vamos a escala esta escala muy bien hacemos un poco más grande bueno a gusto si ustedes le hacen más grande no hay ningún problema pero tengan cuidado cuando llegan al día miércoles las letras se hace mucho más largas porque miércoles tienen mucha más consonantes y vocales juntas y son muy largo verdad lunes es pequeño vamos a poner un tamaño ya aceptable también vamos a agrandar la escala del círculo entero juntamente con todo bueno me pasé un poco disculpen ahí está muy bien veamos ahora cómo nos queda tan excelente vamos ahora ajustar el tamaño de este widget que está genial que nos da trident super ustedes si gustan lo hacen mucho más grande o más pequeño mediano dependiendo de su gusto y yo voy a procurar hacer un poco más grande el círculo de la escala ustedes si gustan lo dejan ahí si les gusta pequeño si les gusta mediano va a depender de ustedes ya muy bien ahora se va a ajustar vamos a tocar nuevamente a redimensionar lo tenemos un poquito más abajo listo tocamos una vez más para poder ajustar y quiero un poco más amplio el círculo que sea más grande citó ahí está creo que es perfecto ya perfecto así es bueno amigos como ustedes verán me quedo chulo ya está damos la hora tenemos la fecha tenemos el mes y el día no se dice la fecha 25 diciembre muy bien bueno esto fue grabado antes después de navidad he grabado este vídeo ahora le estoy soltando recién pero ustedes pueden disfrutarlo pueden hacerlo pueden suscribirse a mi canal por favor y denle su like que median de mucho favor